Inspirados en el periódico de la película Harry Potter, el colombiano desarrolló una aplicación móvil para que los contenidos de papel se vuelvan interactivos. Y a partir de ahí comenzamos a investigar y la realidad aumentada fue la solución que más rápido nos permitió llegar a ese tipo de implementaciones. Y aunque parece ciencia ficción, la realidad aumentada está transformando nuestra manera de ver y disfrutar nuestro entorno. A través de un dispositivo como un celular o una tableta yo puedo saber los diferentes cajeros que tengo cerca o cuáles son los restaurantes a los cuales puedo acceder muchísimo más rápido con X o Y comida. Los usuarios de dispositivos móviles pueden descargar vía internet una amplia diversidad de aplicaciones, como Beer Care, un juego premiado en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Otra aplicación es el Wikitude World Browser. Funciona como una enciclopedia del futuro. Y Gurú, desarrollada por colombianos, sirve para buscar restaurantes, cines y sitios comerciales cercanos. En la aplicación activo la realidad aumentada, la cámara inmediatamente se activa y empiezo a escanear los restaurantes que quedan cerca a donde me encuentro. Y me van apareciendo los restaurantes a los que puedo ir a almorzar cerca al centro de Bogotá donde justamente me encuentro. En el caso de los medios impresos, la realidad aumentada complementa la información gráfica con videos, fotografías digitales y tercera dimensión. Pero también sectores como el entretenimiento, la salud y la educación usan esta tecnología para aumentar la realidad en la que vivimos. ¡Gracias!